Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Continúo con el evento, el espíritu del jazz comenzando una nueva misión Esto es K-Jazz y están escuchando las mañanas de Hans Toppo Patrocinado por el sindicato de afinadores de pianos Le devolvemos el acorde, perfecto Hoy nos acompañan Lisa Simpson y el dúo Flaco Palmer, que nos trae un poco de ruido Bebbo Bueno Lisa, me ha dicho un pajarito del ritmo que has organizado un concierto de jazz, ¿no muchacha? Eso es, estamos recordando dinero para... Déjame a mi Lisa Amigos Toppo, Jazzeros y Jazzeras, tendremos a un par de gatos improvisando el blues con ritmo y sentimiento Este mismo viernes en el Jazz y Goose Times Sí, y todos los beneficios irán... Llevarán el ritmo, la cadencia, darán beat, swing, darán bebop, acid, non-stop Y cuando lleguemos al estribillo, les transportaremos a la tierra prometida del jazz Bueno, ya lo han oído queridos oyentes, el del viernes en el Jazz y Goose Times, será un show sin parangón Volveremos con las mañanas de Hans Toppo, tras una breve pausa, nos vemos en la cara B Vamos con la misión canta y baile tercera parte, quiero el edificio El Gato con manchas Así que necesito recoger 125 vinilos y que Lisa promocione el concierto benéfico en K-Jazz Dos horitas Mientras tanto los vinilos los van a recoger Barsimson, Homer, Mars, el tipo de la tienda de comics, Ned Flanders, Milhouse y Nelson Ya han pasado 4 horas y ahí están las manitas, ok En esa tienda de vinilos Acabo de recoger 35 vinilos Todavía faltan hasta los 125, vuelvo a mandar otras 4 horitas a trabajar Para que busquen discos de forma pasivo-agresiva a estos 7 personajes Buscaré a Lisa Simpson Que habrá terminado de dar el concierto en la KBPL Y por lo tanto puedo mandar a Lisa a recoger vinilos otras 4 horitas Bien Vámonos a los vertederos Ahí tengo un montón de ciudadanos de Springfield trabajando Para recoger todos estos recursos y luego intercambiarlos en los proyectos del Monorail por planos Y estos me darán a su vez vías misteriosas y rosquillas Aquí tengo entregando estos 30 de metal Voy a recoger 5 vías misteriosas y 5 rosquillas Que me van a acumular 343 Ya sabes que las estoy guardando Porque se acerca el evento de Halloween Y se acerca otro fantástico evento El del viernes negro o Black Friday Vamos a seguir recolectando basurillas Para ver si llego a otras 5 rosquillas Otro montón de manitas ok En la tienda de vinilos Para acumular así ya 75 Estoy a falta de 50 Eso significará que voy a tener que hacer 2 tacadas de 4 horas Menos mal Que entro a jugar Con ese tiempo Y entonces me van a sobrar días De evento Vamos con un reto diario A hacer que los famosos firmen autobiografías Porque si termino este reto diario Me llevaré Una tacada De 15 retos Y me darán 10 rosquillas Importante Para seguir acumulando rosquillas Por si aparecen grandes ofertas Volveré a recoger otro montón de vinilos 40 Para que me falten solo 10 Y estos serán recogidos dentro de 4 horas Mando otra vez a todos los personajes a trabajar Canta y baila Tercera parte Mira mira Que montón de manitas En La mazmorra del androide Con ello consigo Completar un reto diario Que me entregará Una rosquilla Pero ojo Porque acabo de conseguir Un premio extra De 10 Toma nota De como consigo rosquillas Y vamonos a por los últimos vinilos Para terminar esta misión Es hora de un poco de scatting de hat Scooby dooby do Badaboo dooby bob Dubi dibibaba Badum badum Cuando vamos a hablar del concierto benéfico Estamos recaudando dinero Para reparar el puente conmemorativo de Springfield En memoria de Marfie en Cías Sangrantes Anda Y por qué no lo has dicho antes muchacha Perdonad Puedo terminar Badum Bidibidi Bum Listo Y aquí consigo Otro edificio más Para llenar mi ciudad Oh Qué buen sitio Cuatro horas tardarán en construirse Al terminar la misión Cante y baile Tercera parte Ahí tenemos Construcción completa De este edificio Fantástico Ya tengo Otro premio más Conseguido En este evento Pero que todavía Quedan un montón De cosas Por hacer Así que Hay que seguir Trabajando Entrando a jugar Cada cuatro Horas Y eso lo iremos viendo En próximos capítulos Que espero No te los pierdas Oh De momento Lo dejo aquí por hoy Espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando E investigando Los Simpsons Springfield Tapet Out Hasta luego ¡Suscríbete al canal!